Y vamos a hablar de lo que hacen las diferentes escuelas en los distintos municipios. Si usted tiene una escuela deportiva en los distintos municipios, santandereanos, norte santandereanos, el país en cualquier parte nos envía videos y nosotros compartimos en esta pantalla de qué están haciendo los niños en esta cuarentena. Vamos a hablar de uno de los 87 municipios del departamento de Santander. La belleza Santander. La belleza. Hay que decir para la gente que de pronto sabe que nuestro compañero Arturo Pineda es de la belleza y quería preguntar antes de conocer lo que están haciendo los deportistas aficionados en la belleza que nos contextualice un poco dónde queda el municipio, a cuánto de Bucaramanga, es frío, es cálido, ¿cómo es el tema? Mire, la belleza es el último rinconcito de Santander, pero es el mejor vividero del mundo. Es mi municipio, abrazo para toda la gente que nos está viendo. Allá hay una escuela que se llama Abrazo de Gol y no solo es de la belleza, es también, incluye también, participan también niños del municipio de Florian, que es muy cerca, eso es al sur de Santander, unas 7 horas de la capital santandereana, la verdad, pero es un territorio lleno de gente muy bonita. Y vamos a repasar... ¿Usted cada cuánto tiempo va, por ejemplo? Cada vez que tengo oportunidad, en Semana Santa, en Diciembre, en vacaciones, me escapo, voy a estar con mi familia, la verdad, porque eso lleva uno en el corazón, la verdad, y lleva uno en la tierra todos los días. ¿Y le hace apología al nombre? Sí, siempre, le digo que es un territorio bello, como siempre, no, no, como siempre. Mire, vamos a ver imágenes de los niños entrenando de esta escuela Abrazo de Gol, en el municipio de La Belleza también y en el municipio de Florianetalento, es lo que hay por allí en este territorio santandereano. Sí, señor, y ahí está, lo hacen muy, pero muy bien. Acá algunos niños, muchos videos, la verdad, muchos videos nos compartieron, pero vamos, sacamos a algunos niños. Carlitos acá lo hace muy bien, haciendo 21, cada uno en un rinconcito, de esta población, en un potrero, alguna parte, uy, characa, espectacular, y el otro la recibe de pecho de forma también muy buena. Se divierten así, la escuela Abrazo de Gol, la dirige Samuel Marín Ortiz, es uno de los entrenadores, su esposa Miriam Bautista, Edinson Telles Rojas, también hacen parte de los entrenadores de esta bonita escuela que se llama Abrazo de Gol, municipios de La Belleza, al sur de Santander, y de Florian, estuvieron también representando a esta parte de Santander en la Liga Ponifútbol, por ejemplo, Ricardo. Muy bien.